Sabrosito mi negro La desea, si el perro yo la llevo pa' la clase Ella baila así, rico 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 Lo menea así, ella, ella es feliz Y no se confunda que esté por ahí Que siga que no pare, ella baila así Rico 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 lo menea así Ella, ella es feliz Y no le confunda que esté por ahí Que siga que no pare ¡Arribadísimo! ¡Papache! ¡Papache! Una chica chacique con una faldita Mueve la cadera, mueve la colita, sí La buena fue menearlo, sí Que le gusta enseñar Bonito coquetea cuando pasa Abriendo la cadera por la plaza Todito la penea, todito la desea Si el perro yo la llevo pa' la clase Ella baila así, rico 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 Lo menea así, ella, ella es feliz Y no se confunda que esté por ahí Que siga que no pare, ella baila así Y rico 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 lo menea así Ella, ella, ella es feliz Y no le confunda que esté por ahí Que siga que no pare Ella baila así, rico 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 lo menea así Ella, ella es feliz Y no se confunda que esté por ahí Que siga que no pare, ella baila así Y rico 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 lo menea así Ella, ella, ella es feliz Y no se confunda que esté por ahí Que siga que no pare Y se va el ritmo Pero con él se va el sabor Andale, de los hemos el mismo Compara que lo enviamos con mucho gozo en